Tendencia Mundial ¿Cómo están amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador Donde tu opinión importa demasiado Así que empecemos con la noticia Según el curso de las investigaciones entre el 1 de junio del 2014 y el 31 de mayo del 2019 Todos los involucrados participaron en el desvío de fondos de la partida presupuestaria denominada gastos reservados Por un monto de más de 183 millones de dólares De la cuenta institucional fueron desviados a seis cuentas de personas particulares Y de estas cuentas desviadas hacia otras cuentas de las cuales los imputados dispusieron libremente de estos fondos Y de esa forma lograron evadir todos los controles Y es que la corrupción estaba institucionalizada Con el silencio y la voluntad de altos dirigentes del FMLN Es por ello que el dinero de los salvadoreños fue malversado Mediante la emisión de cheques de la cuenta institucional del tesoro público Hacia cuentas bancarias que Hacienda no había autorizado Pero que fueron usadas en múltiples ocasiones para cambiar los destinos e intentar borrar el rastro Se tiene que 152 millones de dólares fueron retirados en efectivo Y otros fondos también fueron pagados a proveedores Que no se pudo establecer ninguna relación comercial con la presidencia de la república Entre los capturados se encuentra la ex tesorera de la presidencia, Daisy Díaz Y el ex jefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo También dentro de las indagaciones, la Fiscalía ha logrado certificar Que durante el segundo gobierno del FMLN Se les vio millones provenientes de cooperación internacional Identificando que casi 4 millones de dólares donados por Taiwán Fueron a parar al bolsillo de ex funcionarios Bajo el cobijo de la administración de Salvador Sánchez Serén Desde 2009 a 2014, el expresidente Mauricio Funes prometió que el combate a la corrupción Sería una de las cosas sagradas de su gobierno Ocho años después de lanzar esa promesa La justicia salvadoreña lo reclamaba por corrupción El exmandatario y 31 personas más son acusados de lavado de dinero Y peculado por al menos 351 millones de dólares Funes permanece en Nicaragua desde 2016 Protegido por el régimen de Daniel Ortega Mientras que el expresidente Salvador Sánchez Serén Y nueve ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes También fueron acusados en julio de 2021 Por los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito La acusación contra Sánchez Serén Fue en su carácter de vicepresidente de la República en el gobierno de Funes Donde también se desempeñó como ministro de Educación ad honorem Pero según la Fiscalía General de la República Recibió fondos ilícitos por un total de 530 mil dólares En la acusación se solicitó la orden de captura con difusión roja Contra Sánchez Serén Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas Lina Dolores Paul, ex ministra de Medio Ambiente Manuel Melgar, ex ministro de Justicia y Seguridad Pública Y José Guillermo López Suárez, ex ministro de Agricultura Todos prófugos de la justicia La mayoría de los acusados son prominentes dirigentes y militantes Del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional Un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros Que gobernó el país entre 2009 y 2019 Y que ahora está al borde de la extinción Y en más casos de corrupción que involucran al partido Arena Este jueves el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador Envió a juicio al ex ministro de Salud Guillermo Maza Brizuela Otros implicados en ilegalidades con la reconstrucción y equipamiento Del Hospital Santa Gertrudis En San Vicente y en San Pedro de Usulután Por al menos de 5.1 millones de dólares El ex funcionario y los demás implicados Confesaron sus delitos a cambio de penas menores La defensa del ex ministro acordó un resarcimiento civil por 100 mil dólares El resto de imputados acordaron devolver cantidades entre 5 mil y 50 mil Maza fue funcionario en el gobierno de Elías Antonio Saca En el periodo del 2004 al 2009 Bienvenidos amigos suscriptores de Tendencia Mundial Yo soy Wilson Valencia Trayéndote como siempre Las últimas noticias más impactantes de El Salvador En un formato sin pausas ni cortes comerciales En una noticia transparente Donde tu opinión importa Así que vamos con la noticia En un día histórico para El Salvador La primera dama Gabriela de Bukele Inaugura salas de lactancia materna a nivel nacional El corte de esta cinta simboliza la oportunidad de miles de niños De contar con lactancia materna exclusiva A escala nacional La primera dama de la república Gabriela de Bukele Inauguró de forma histórica 103 salas de lactancia materna De forma simultánea Una de ellas se encuentra en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Estos espacios tienen como propósito contribuir a que la mamá y su familia Alcancen una lactancia materna exitosa Las salas de lactancia son áreas confortables, privadas Higiénicas y accesibles Para facilitar que las mujeres amamanten a sus hijas e hijos Y puedan extraer y conservar adecuadamente su leche Mediante la ley Nacer con Cariño Se promueve la lactancia materna exclusiva Una prioridad para el gobierno Como parte de la nueva atención materno infantil Impulsada por la primera dama Para nuestro gobierno La lactancia materna es una de las estrategias Que mejor contribuye a la salud y seguridad alimentaria Y nutricional de la población Es un no negociable en todos nuestros planes de acción Por eso la hemos impulsado como parte esencial De la mejora del modelo de atención materno infantil Las salas estarán a disposición de las empleadas y otras mujeres Que visiten cada institución Estos espacios han sido debidamente acreditados por las autoridades Después de cumplir una serie de requerimientos Que fueron establecidos en una guía Por el Ministerio de Salud Y que se encuentra alineada con los estándares internacionales En la inauguración, la primera dama Anunció que próximamente se presentará Ante la Asamblea Legislativa Reformas a la Ley para la Promoción Fomento y Apoyo de la Lactancia Materna Esta ley requiere una actualización Tanto en términos de evidencia científica Como en las acciones que estamos realizando Desde la Ley Nacer con Cariño Para garantizar los derechos de la mamá Su bebé y su familia Las instituciones que cuentan con una sala como esta También han creado un comité de lactancia materna Conformado por los empleados públicos El principal objetivo es que la niñez salvadoreña No interrumpa su proceso de lactancia Y que reciba ese amor convertido en alimento En el Hospital Rosales Como en las otras 102 salas de lactancia materna Se realizó el corte simultáneo de cinta Que daba por inaugurados estos espacios cálidos Y seguros para las mamás y sus bebés El director del Hospital Rosales calificó La inauguración de salas de lactancia materna Como un hecho histórico Es la primera vez que tenemos esta ventaja Y esto es obviamente gracias al gobierno de Salvador Pero sobre todo la visión progresista De nuestra primera dama Gabriela de Bukele La sala de lactancia materna del Hospital Rosales Está habilitada tanto para empleadas Como para usuarias de este centro asistencial Para que no haya pérdida de la leche Y ella se la puede llevar a su bebé O puede ser que también se le extraiga Y que la done para nuestro centro recolector Que se va a destinar para aquellos bebés prematuros Tenemos una población aproximadamente De 2.500 trabajadores del hospital De ellas casi el 51% son mujeres Y de estos 51% la mitad Están en edad fértil Es decir en edad reproductiva El frasco o bolsa para almacenar la leche Será debidamente rotulado Para que la mamá pueda retirarlo Al momento que termine la jornada laboral O para ser enviado a un banco de leche Colocarse una pata Para promover que no haya contaminación La mamá se limpia Y se lava las manos de manera adecuada También se le va a brindar la asesoría Para que lo realice de esta manera Posteriormente Ella pasa Al área de extracción Sin duda es una herramienta invaluable Para la continuidad de la alimentación De nuestros recursos De nuestros niños De los niños de nuestros recursos Así que estamos muy contentos Muy emocionados Además estos espacios cuentan con el libro Amor convertido en alimento Una lectura llena de amor, conexión y sensibilización Que fortalece el vínculo entre la madre y el bebé La leche materna es el mejor alimento para su bebé Pero conoce usted sus beneficios Para el bebé es muy importante recibir la lactancia materna Ya que tiene las vitaminas, los minerales Los nutrientes necesarios que el niño necesita Para poder crecer sano Para tener buenas defensas y no enfermarse Con el lanzamiento de las más de 100 salas de lactancia materna El gobierno está garantizando la alimentación para los recién nacidos El espacio tiene un lugar adecuado Para la extracción segura de la leche O para que las madres alimenten a sus bebés Además cuentan con lavamanos Para garantizar la higiene Y refrigeradoras Para mantener en buen estado la leche materna Hasta el momento en que la madre regresa a su hogar La leche materna no sufre ningún daño Refrigerándola adecuadamente En la refri Puede durarle desde que usted se la extraiga en la mañana Ponganle que a las 7 de la mañana usted se la puede extraer en su trabajo A las 8 Y usted llegará a las 4 o 6 de la tarde a su casa Y no sufre ningún daño la leche Estas salas tienen como propósito garantizar una lactancia exclusiva Para cada bebé hasta los 6 meses Abigail Rodríguez es una madre que respalda esta iniciativa del gobierno Y agradece a la primera dama por implementarla Muchas gracias por pensar en todas las mujeres y en los bebés El primer gobierno que piensa así en las madres En todo lo que es la hora del parto y todo lo que ha hecho ella ¿Agradecida? Sí Según estadísticas del despacho de la primera dama 9 de cada 10 niños nacidos Desde la entrada en vigor de la ley Nacer con Cariño Han iniciado la lactancia materna en la primera hora de vida Reduciendo así la probabilidad de muerte en el primer mes de vida Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia Yo soy tu amigo Wilson Valencia Y estoy agradecido contigo por tu preferencia No olvides de dejarme un like y un comentario Para saludarte en un próximo video Nos vemos Que Dios te bendiga